Pero usted es de la policía señor, no, no entiendo Fleta pendejo que nosotros trabajamos para un cartel Ah cabrón Nosotros somos sicarios, somos secuestrados en homicida Esto ya no te creo Un saludote para todos Ah, ¿y no es tu qué o qué? Por eso güey, pues explícame, ¿dónde está Mariana o qué rollo? ¿Cómo? Nosotros no tenemos mucho dinero, amigo Bueno, ¿y cuánto es lo que nos vas a dar? Por eso, pues, pero nosotros somos humildes Nosotros no tenemos fuertes cantidades de dinero, amigo Por eso, ¿cuánto es lo que nos vas a dar? Pues es lo que ya no me supo decir a mí Pues nosotros trabajamos en una fábrica Somos pobres, amigo ¿Cuánto es lo que tienes, güey? Mande ¿Cuánto es lo que tienes, güey? Lo que pasa es que yo vengo saliendo del cajero Yo no sé si sea coincidencia Ustedes están hablando por ese motivo ¿Más confundir? Sí Pero es que entiéndeme Yo nada más tengo lo de mi caja de ahorro De los últimos tres años Y lo del aguinaldo Y me dieron mi sueldo, pues ¿Cuánto es? Pues tengo que hacer la suma Este No, mira, escucha Mande ¿Cómo no se lo hagan tanto rodeo? Aquí quiero que seas claro y me digas una cantidad Aquí simplemente la cantidad se te va a respetar ¿Cuánto va a ser? Pues es que le repito Yo lo traigo aquí todo en un sobre Pero yo ahorita iba directo a mi casa Pero precisamente no me gusta tener dinero conmigo en la bolsa ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que tienes ahorita? Pues le traigo mi sueldo ¿Cuánto? Mi sueldo, le vuelvo a repetir ¿Cuánto es tu sueldo? Son 1.800 Ajá, ok ¿Cuánto es lo que nos vas a dar entonces? Pues le doy eso Pues si se trata de eso Pues nomás 2.800 Porque yo también no pues ocupo Ahora sí que pasar mi Navidad tranquilo ¿No? ¿Nos los vas a dar de cuánto? ¿Cómo? ¿Nos los vas a dar de cuánto? No, pues ¿Por qué se los voy a dar? Si es mi dinero, oiga Ah, entonces Entonces ¿Por qué se los voy a dar? ¿No nos vas a dar? ¿Y no nos vas a dar? ¿Por qué se los va a dar? ¿Para qué se matemos en la bolsa? No, no Pues pero ¿Por qué? Oiga Si nosotros le repito Nosotros somos personas humildes Yo no sé quiénes sean ustedes La verdad Yo desconozco Nosotros no nos metemos en problemas No es un objeto de crimen organizado Por eso estamos hablando con usted Aquí siempre Quiero que nos diga Si va a dar las cosas como está Diciendo O a veces si tiene que Enquilar otras cosas Aquí a la familia O como quiere que le damos atención Usted y va No A no perder tanto tiempo Estamos Entonces quiero que nos diga Si va a dar las cosas De la buena manera O hay necesidad De hacer otras cosas No sé Le digo Yo tengo muy poquito dinero Lo que pasa es que Yo trabajo De lunes a viernes Yo trabajo en una fábrica Entre semanas Yo vendo dulces En lo que viene siendo La vía pública En metrobús En camiones Este y así pues O sea No tengo las grandes cantidades Yo ¿Mandé? Es que yo nada más Tengo los crismas En este momento Nada más lo de la navidad Para pasar en tranquilo Con la familia ¿Cuánto es lo que tiene? No pues nomás 1800 Para no darle Para no darle todo Pues o sea Yo traigo mi aguinaldo Y mi caja ¿Cómo? ¿No los dulces de corazón? No mire De corazón No le dieran nada Para ser honesto Porque así que A mí me amenazan Dárselo No jefe Pero usted Me está amenazando O sea No me deja muchos caminos De corazón O sea A mí no me nace Estar dando mi dinero Ya te voy a decir algo Aquí no piensas Que estamos Estando ni que Vamos a estar chingando Aquí simplemente Es la primera Única Que usted va a tomar Ah o sea No va a ser consecutivo Estarles dando y dando No 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 Dando y no Ajá Aquí te voy a decir algo Aquí la textura Estamos hablando Tampoco me subas Tu tomo de voz Porque a un plan Mejor quédate con tu dinero Y nosotros Hacemos nuestro trabajo No 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 Es que La verdad Digo Es que ¿Cómo le habla usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le digo? ¿Cómo? No sé cómo Permíteme Sí ¿Cómo qué? ¿Perdón? Aquí simplemente Quiero que nos diga Sí, perdón ¿Cuánto es lo que le puse Pero a Chikashi Me dijo ¿Cómo? El señor H ¿Cuánto es lo que le puse? Ah, señor H Mire, señor H Lo que pasa es que Como le digo Yo soy una persona humilde Yo no tengo mucho dinero Yo hago monólogos En los camiones Para sacar La verdad Digo Yo a la gente le digo ¿Saben qué, señores? Buenas tardes Le digo Que le vas a entregar A la gente ¿A cuál gente? Perdón Antes lo que nos vas a entregar De dinero Oh, ok No, pues Nomás Nomás lo doy Mire, yo ahorita Tengo Tengo 1800 Me dieron a mí Lo de aguinaldo Que fueron 6600 Más mi caja de ahorro Fueron Otros 15 Yo traigo 21 mil Más mi sueldo Que son 1800 Yo le doy los 1800 Y ya no me vuelvan a marcar ¿Cuánto? 1800 Y ya no me vuelvan a marcar Ok ¿No lo vas a dar de corazón? No de corazón Pero pues se lo voy a dar Porque no me deja otro camino Ok, vamos a hacer así Aquí simplemente Aquí me dice Gente, vamos a hacerlo Por medio de una triangulación Para que esto sea más sencillo Aquí simplemente ¿A cuánto tiempo Tienes un acento De sucursal Tancar Uy, jefe No, pues mejor pase por el dinero Mejor usted pase Y ya nos quitamos de bronca Mande Si tú piensas Que estamos jugando O quieres ganar tiempo Yo te voy a decir algo A mí no me enriqueces Y yo sé por dónde vas Y a dónde viene tu plástica Pero no pintes que somos tontos Si lo que quieres es Que nos enojemos O que te matemos a respeto O que te digamos algo de contenido Usted sabe que no esperamos así, señor ¿Estamos de acuerdo? No, yo no he dicho eso A mí se me hace más fácil localizarte Porque ya llevas como 6 minutos Y para localizarte Nada más son 3 Que estás interrogando Hasta por unos centavos Entonces mejor Técate el chingar a tu madre Córrele No, pues tranquilo, jefe Yo no estoy diciendo nada Ni mucho menos Este... Me colgó Bueno ¿Qué aferras? Jefe Lo que le comento yo Es que yo no tengo Las grandes cantidades de dinero ¿Qué aferras? O que te aferras? ¿Dienes comezón? ¿Dienes picando, pinche comezón? O que es lo que quieres, cabrón? Pues es... Así dejate de tontería Dejate de tarea Sálcaste mejor A chingar a tu madre Córrele No pierdas tu tiempo En hacernos Ahora sí que Pichas, jueguitos, pendejos Córrele Porque no saben A dónde estás pasando Dejate de mamada Así las cosas Si van a hacer Las van a hacer bien Venimos con 100 mil pesos Si quieres Si no, cuelga No, jefe Es que yo no tengo esa cantidad Le soy honesto Entonces, ¿cuánto es lo que nos vas a entregar? Dejate de pendejada Pues es que Yo desde un principio Le estoy diciendo cuánto Si quieres No, pues yo lo hago como usted Pero No No Es que yo le vuelvo a repetir Yo le estoy diciendo La situación Nada más, jefe Nada más, ¿verdad? Y le estoy diciendo Yo desde un principio Le estoy diciendo Cuánto es la cantidad Que tengo Y le estoy diciendo Honesto No sé No sé en qué radique Su molestia ¿Y luego? No, pues para ver Cómo le vamos a hacer Pues ya le dije Jefe ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues nomás los 1800 No me diga De corazón De corazón Yo no les quiero dar nada Pero si me veo obligado En la necesidad Pues lo voy a hacer Sí, a ver Permíteme No sé a qué se deba Esta amenaza Porque a nosotros Oiga, pero Si se me hace muy Muy fuera de lugar Escucha Mande Si se les está Si se les está Viendo bien la situación Es simplemente El informático Y le voy a decir algo El dinero Usted sabe que el papel Sin pago Con el espacio Certificio Y trabajo Se recupera Pero la vida Está sin tranquilidad Es el caso De florece Para no ser Bueno, ser que ellos No lo matan Así le ponemos Le lloramos No un tal Matarle los ojos No se está escuchando bien Señor No se escucha bien Lo que me está diciendo ¿Por qué ya estoy De la pluma y el papel? Sí Ok, quiero que a López 52 A ver, 52 90 90 Ok Si la mujer Volviera de repente 52 013590 Quiero que la ponga Abajo tarjeta Banameka Tarjeta Banameka Ajá ¿Usted con ese número Simplemente viene aquí A la tierra La otra Y te va a decir así Guadalajara Señorita Buenas tardes No, aquí no hay Guadalajara Aquí Yo estoy en Baja California ¿Vale? Ajá Pero dígame Por ejemplo Aquí está En todos lugares Sítimos 8 ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es Acá Acá por la avenida Juárez Hay uno Y le dice Señorita Vengo a hacer un pago A ver que en una tarjeta Baja anex Una cantita Que acordamos ¿Cuánto acordamos? No, pues Mire, traigo No sé este cuánto Me esté pidiendo O sea, aquí nosotros Teníamos que solo Que entre un apoyo Pues De unos 20 mil No, pues Me va a dejar a mí Sin dinero, jefe Tampoco Por eso Se te está diciendo Adiós Comprometas Algo que sea imposible Bueno, le doy Unos mil pesos Le doy ¿A ver? Unos mil pesos Ya en que quede No, aquí usted No se me ha dicho Que un 800 No, pues Sí, yo sé No, sí, sí La verdad Es que ese es mi sueldo De la semana Pues ya Escúchame Jefe, disculpe Señor H Miren, nomás Miren No, digo Para que se dé una Es que en verdad Digo, se le oigo De corazón Como usted lo dice Nosotros somos gente humilde Jefe No, no es broma No es broma En serio Nosotros somos gente humilde Que le batalla Para ganarse el pan Día con día La verdad No está fácil La situación Más ahorita Con esto de la pandemia Todo se ha puesto Bien difícil Jefe En serio Usted sabe Que no lo estoy choreando No es fácil La verdad Salir adelante En estos días Si me explico Si, bueno Entonces Aquí simplemente Usted con ese número Usted va a ir aquí En la mesa Fíjese Le voy a decir una cosa Honestamente Cómo Y vese Cómo seremos nosotros De pobres Pero así Tan extremadamente Pobres Jefe Que cuando pasa El camión de la basura Y grita basura ¿Sabe qué le digo yo? Le digo Si, déjeme dos bolsas O sea Señor ¿Usted puede decir algo? Si No, pues Veinte minutos Es que Lo que pasa es que Me voy a ir a pie Jefe Porque yo Honestamente Yo no tengo Otra forma Más que caminando Ir Fíjese jefe Cómo Cómo seremos De pobres En mi colonia Así Pero tan pobre No, no, no Déjeme le digo Para que Para que Concientizarlo Mire Cómo Cómo seremos Nosotros de pobres Pero escúcheme Mire Le voy a decir una cosa Sí Pero mire Nosotros somos tan pobres Jefe Aquí en la colonia Jefe Nosotros somos tan pobres En la colonia Que cuando sale un arco iris Después de que llueve Sale en blanco y negro El arco iris Imagínese lo pobre Que somos Jefe Somos pobres Pobres Jefe En serio No, no Yo le Pero usted ha mirado Un arco iris En blanco y negro No, si estamos de acuerdo Jefe Pero le repito Nosotros somos tan pobres Jefe Nosotros somos tan pobres Que la única vez Que yo comí carne Jefe Fue porque me mordí la lengua Imagínese No, en serio En serio Es la única vez Que yo comí carne Una vez que me mordí la lengua Jefe Y usted me quiera pedir Mi sueldo Jefe Somos muy pobres Jefe Somos muy pobres En serio Jefe Bueno, ahí le va Jefe Espéreme pues Le voy a decir algo Usted sabe como Dejar a un pendejo Hablando solo Exacto Mire Así Vamos a marcar Ya se me enojo Que no se me enoje Hombre Chingado ¿Por qué se me enojan? ¿Qué quiere? No jefe Es que en serio No es broma No es broma O sea Yo le estoy hablando De corazón Jefe Yo no quiero que me marques Aquí simplemente Quiero ser el pago Si no la tenis Si no Te tengo más A la verga A la fin Te tengo que me marques Con tu títulos Jefe Bueno Está bien Yo le Ya no me deja hablar Ay Dios mío No te quiero que me marques